El que nos ha llegado es a un estado de sueño, y cuando se le dice 1, 2, 3, despierta, se despierta, o simplemente uno se va acercando y dice, ahora mismo puede tocar su frente, o le toco el hombro, o si tal vez tiene una compañía de algún familiar, llama al familiar y le diga, miren, tal vez la hipnosis se tome profunda y no logramos legalizar nada. Pero en el lugar que se encuentren, se pongan cómodos, cómodas, que estén muy tranquilos, tranquilas. Y simplemente ahora, se van a permitir cerrar los ojos por unos instantes. Y vamos a imaginar, ¿cómo es la habitación donde me encuentro ahora mismo? ¿Cómo es la habitación donde me encuentro ahora mismo? Y es que el control del dolor es lo más importante que nosotros tenemos en nuestra práctica clínica como médicos. Y que una vez entonces que nosotros damos un proceso de aprendizaje y de memoria nuevo, número uno, se huele mucho más grueso esta vía, y empieza a tener una mayor cantidad de conexiones. Esto es la plasticidad neuronal. Y a partir de estas conexiones tenemos un cambio en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, y en nuestra conducta, que es finalmente lo que nosotros estamos buscando dentro de un proceso psicoterapéutico. Si lo vemos todavía más de cerca, esto es nada más una venderita. También dentro de la historia de la hipnosis, también como un mito, si la hipnosis tiene que ver con algo esotérico, con el ocultismo, y puede ser que en algún momento hayan tenido algún parentesco, o hayan estado en un camino similar. Pensemos que ahí, bueno, tené un símbolo que tiene que ver con los mazones, que encontré en internet que es variabilidad de la frecuencia cardíaca, respiración y conductividad albánica de la piel. Son distintos modos de medir cómo está de abajo de todo la actividad simpática y parasimpática, o si hay estrés o no lo hay. Los gráficos de arriba más tienen que ver con cómo está trabajando el cerebro. Entonces tenemos una inducción. Un primer momento donde el terapeuta le dice a la persona de qué se trata, lo que va a hacer. Y la persona está en... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!